¡Muy bienvenidos amigos del Club de la Música! ¿Cómo están? Para nosotros un gusto, como les digo, siempre acompañarlos en esta hora con muy, pero muy buena música. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de redes sociales de Facebook y Twitter que aparecen en nuestra pantalla. Pueden mandarnos sus mensajes, sus fotos, lo que ustedes quieran que nosotros estamos aquí para recibirlos de la mejor manera y con la mejor energía. Y hablando de muy buena energía, como podrán estar escuchando en este momento, miren, escuchenme un poco. ¡Qué ganas de bailar que dan! Estamos escuchando a Anthony Santos, más conocido como Romeo Santos. Este es persona de voz muy peculiar. Debo decir que no sé si específicamente me gusta su voz, pero lo que tiene es que tiene un manejo espectacular de lo que es la bachata. De hecho, es el rey de la bachata en toda Latinoamérica. La canción que vamos a presentar hoy es una canción ya muy conocida de él, un poco con la que sale a la fama, hace su salto a la fama en Latinoamérica, pero que valía la pena para iniciar el programa con mucho ritmo y compartir el videoclip. ¿Por qué? Porque el videoclip fue filmado obviamente en Buenos Aires. Cuando vean el primer edificio y la primera situación se van a dar cuenta que está hecho en nuestro país y específicamente en esa gran ciudad. Tiene un touch de tango al principio y mucho efecto especial. Está buenísimo. A mí me gusta el video. Vamos a ver y a disfrutar con ustedes de Propuesta Indecente. Yo, las chicas son bonitas, pero como que el ambiente está como aburrido. Como que no hay vida. De hecho, la actualización no está. ¿Vamos a ir? Hola, me llaman Romeo. Es un placer conocerla. Que bien te ves, te adelanto, no me importa a quién sea él. Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez. Una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez. Si quiero, relájate que este martini calmará tu timidez. Y una aventura es más divertida si huele a peligro. Si te invito a una copa y me acerco a tu boca. Si te robo un besito, ábrete, no has conmigo. ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol. Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez. Poner en juego tu cuerpo. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Si te parece prudente esta propuesta indecente. Hey, listen, I know what you like. Y luego you and I, me and you, terminamos en la cama, terminamos en la cama. La parte de mí. Me and you. Me and you. Me and I. Me and you. La parte de mí. Ay, chichi. Jo, la guitarra. Jo, la. Bueno, y eso que escuchábamos era Romeo Santos con su bachata, algo que maneja muy bien. Hizo una canción, una parte del cuerpo masculino que no se ve, es que no sale al sol y la cantó junto a Julio Iglesias. Bueno, ya es anecdótico, él lo contó en todos los medios aquí en Argentina en su última visita. El próximo tema, no solo me encanta el videoclip, sino que me encanta el grupo Maroon 5, es lo más. Y el videoclip está buenísimo, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados todo el tiempo a ver mujeres bellas con hombres y situaciones románticas conflictivas. Decidieron optar por el humor y protestar un poco con esto que tiene la invasión a la vida privada, no solo de los famosos, sino de cualquier persona a este punto. Usaron el concepto de la aplicación Pokémon Go, ¿vieron eso que andan los chiquitos con los celulares cazando Pokémons? Bueno, ellos y algunos famosos de Estados Unidos se vistieron de Pokémons e hicieron este videoclip que está buenísimo. I don't wanna know, yo no quiero saber, sería una traducción así muy literal de la canción y la compartimos aquí en el Club de la Música. Vamos. Gracias. 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 Ahora va Maroon 5 con I Don't Wanna Know. Y ahora si nos vamos a un corte, no se muevan, ya venimos. ¡Qué temón! ¡Qué cantante Rosana! Estamos escuchando. ¿Saben cómo es su nombre real? Es Rosana Arvelo Gopar. Esta cantante que se hizo muy famosa con Lunas Rotas. Su primer CD la rompió en todo el mundo. Y esta es una de las canciones que eran parte de ese CD. Donde creo que todas eran un éxito y muy conocidas. La canción que hemos decidido compartir con ustedes ahora es Contigo. Un temón, un temón espectacular. Y el videoclip tiene una cosa así, no sé si diría psicodélica, pero tiene una cosa de esta pequeña niña que mira el universo y la voz de Rosana la envuelve y como que le cuenta, me parece, con su canción de qué se trata el mundo. Esa es mi interpretación. Veamos qué es lo que ustedes piensan. ¿Les parece que compartamos este temón con ustedes? Dale, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Toda la sal, todo el azúcar y todo el vino Toda mi vida solo deseo vivir contigo Toda la luz, todo el oscuro, todo lo que escribo Todo el camino arduo en deseos de andarlo contigo Con tu amor siento calma y a la orilla del río Tu calor se me agarra y me llevas el alma de luz y río Con tu amor siento ganas a ir al en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el calor, todas las nubes, todo el frío Toda la lluvia arduo en deseos de andarme contigo Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido Todo el silencio se hace canciones durmiendo contigo Con tu amor siento calma y a la orilla del río Tu calor se me agarra y me llevas el alma de luz y río Con tu amor siento ganas a ir al en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ansío Todos los mueres, solo deseo navegarlos contigo Todo sin más, la eternidad también la pido Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo Vida o castigo, solo deseo beberla contigo Vida o castigo, solo deseo morirme contigo Bueno y ahora nos vamos a Brasil Este cantante que se llama Wando Que fue muy muy conocido en su época Él murió en el 2012 de un paro cardíaco Y lo increíble de este señor es que al principio Parece que las críticas decían que su música No era de la que más gustaba en el público Creo yo que masculino Pero qué pasó, él se hizo muy pero muy famoso con su música Las mujeres lo amaban a tal punto que le tiraban Como dicen allá sus bragas Que son sus calzones básicamente Al escenario Y él llegó a recolectar tantos como 17 mil En un momento decidió como renovar el stock Entonces propuso a sus fans que llevaría estas bragas Al escenario y las tiraba Y les reponían con unas nuevas El tema es que este señor a su muerte Dejó toda esta cantidad de bragas Que ahora se exponen en un museo Interesante, ¿no? Pues vamos a escuchar esta canción y a verla Seguro la conocen La han bailado en alguna fiesta Casamiento, fiesta de 15 O cualquier fiesta a la que se hayan divertido Y hayan ido Se llama Fuego y Pasión Y la bailamos aquí De esta manera, vamos Gracias, Jaime Gracias, Bianca Você ama A estrela e o luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim No caminão Quando tô louca Me beija na boca Me ama no chão Pra ser, vai, galera Oi Você é a luz Você é a luz É a estrela e o luar E o luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Você é assim No caminão Quando tô louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carlinho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou baixo Segura a preta, Gil Preta Você é luz Você é a luz Rai, estrela e luar Manhã de sol Meu iaia, meu ioiô Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Quando tô louca Me beija na boca Me ama no chão Ok E nunca, meu ioiô Eu sou o meu ioiô Eu sou o meu ioiô Me suja de carlinho Me põe na boca o mel Louca de amor Me chama de céu Uou, 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 uou E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Eu sou baixo Vou deixar pra galera Foi estima Você é a luz Você é a luz Rai, estrela e luar E o ar Manhã do sol Meu iaia, meu ioiô Meu iaia, meu ioiô Você é assim E nunca, meu não Quando tô louca Me beija na boca Me ama no chão Oi Quando tô louca Me beija na boca Me ama no chão Oi Quando tô louca Me beija na boca Me ama no chão Aaaa-áhk Junde No chão Aaaa-áhk Uou Aaaa-áhk Aaaaa-áhk Aaaa-áhk Aaaaa-áhk 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 Bena y así pasaba el segundo bloque de nuestro programa Nos vamos a ir a un corte Pero recuerden Mandarnos sus selfies mirando el programa Simplemente Ya, sáquense una foto Pidanle a su hermano, su mamá A quien esté con ustedes en su casa Que les saquen una foto mirando nuestro programa Los queremos ver Ya venimos, dale Continuamos en el club El club de la música, tu club Para que la pases muy, pero muy bien Les cuento que este es el bloque Como ustedes ya saben Dedicado íntegramente a un artista, un cantante, una banda Y la elegida hoy es nada más y nada menos que Poison, esta banda estadounidense de hard rock Que se formó nada más y nada menos que En Pensilvania Fue popular desde mediados de 1980 Hasta mediados del 90 Con más de 15 millones de álbumes Vendidos en su país Y más de 50 millones en todo el mundo Poison es una de las bandas De glam metal con más ventas De la década del 80 Siendo una de las agrupaciones más representativas De ese género El estilo estrafalario en el vestir Y el peinado de sus integrantes En los inicios de la banda Atrajo un gran número de seguidores Así como los videos musicales coloridos Y con situaciones cómicas Siguiendo con la tendencia De los otros grupos de gran éxito Como Bon Jovi, Rue Rob Def Lepard Y muchos más Bueno, el primer tema elegido De esta banda de super hard rock Es Un Skinny Boop Y la vamos a disfrutar de esta manera Dale Y la... Y la... Y la... Y... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey, guys, how you doing? Hey, yo, you never외 therapist or what? Hey, guys, can you take care of that? We got to rehearse, then. Well, are we gonna dance or are we gonna play? ¡Gracias! 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 ¿Qué piensas? ¡Gracias! Seguimos con Poison y les cuento que sus primeros álbumes tuvieron muchísimo éxito comercial y musical. Su popularidad disminuyó a raíz del despido de C.C. Deville en el 91. En 1999, Deville retornó al grupo y en ese año la banda emprendió la gira de Reunion, como dice en inglés, de reunión, Greatest Hits World Tour, los mejores temas alrededor del mundo. En el año 2000, Poison hizo la publicación del álbum Crack Smile and More, seguido por Power to the People. En el 2006, la banda celebró su aniversario de 20 años de trayectoria musical y artística con The Best of Poison, lo mejor de Poison, 20 años de rock, 20 years of rock, que fue disco de oro y duplicó en la ubicación número 17 del Billboard 200. Con este álbum, la banda se ubicó en una buena posición por primera vez desde el año 1993. En total, desde que debutaron en el 86, han publicado 7 álbumes de estudio, 5 álbumes en vivo, 8 recopilatorios y 28 sencillos. En el 2015, BH1 lo clasificó con el tercer puesto de su lista de Hair Metal 100, ranking the 80's greatest glam bands de todo el mundo. Bueno, todo eso son premios y menciones muy internacionales, por eso son todos un poco en inglés. Lo importante en realidad de todo esto es que es una banda multi, multi premiada y conocida y querida por sus fans de este tipo de rock. El tema que vamos a escuchar ahora, también en inglés, Your Mama Don't Dance. Tu madre no baila y la canta y la muestra, sí, Poison. Vamos. Tu madre no baila y la canta y la canta y la canta y la canta. Ya mama don't dance and your daddy don't rock and roll. But when the evening rolls around and the time to hit the town where you go, you got a rockin'. The whole boat say that you gotta end your day by ten. Mmm, but if you're out on the date, don't you bring her home late cause it's sin. ¡Gracias! 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 Buen esencia Bueno, womb con indica Ahora es la música Llegó el momento de nuestro invitado Y hoy tenemos un artista E será muy especial Si andas evidentemente por la zona de Famayá Pueden ver algo de su obra Mucho de su obra en realidad Grandes personajes Atraen a todas las familias Especialmente a los niños Estoy hablando de Miguel Nazar, ¿cómo estás? Bien. Un placer, Miguel, tenerte. Igualmente. Bueno, para nosotros es un gusto tener artistas como vos. ¿Vos sos autodidacta? Sí. ¿Te podría decir? Sí, sí, autodidacta. Autodidacta. ¿Y qué te inspira para hacer este tipo de arte? Es la réplica de personajes conocidos, muchos del cine, también está el oficial Gordillo, bueno, otros más. ¿Por qué elegís a las esculturas que elegís cuando las haces? En parte, bueno, algunas no las elijo, pero la mayoría sí. Sí. La mayoría este... ¿Pero es por gusto propio o es porque viste una película y dijiste esto quiero hacer por el vestuario, por ejemplo, los colores, la textura? Sí, tiene mucho que ver también la infancia, mira, que de chico me gustaba mucho el tema de las películas, y eso sin saber, nunca he sabido que hoy en día me inspira mucho eso. Claro, claro, claro. Claro. ¿Y cómo se llama tu técnica? ¿Tiene un nombre o es la técnica Miguel Nazar? Y muchas técnicas, la mayoría son que muchos artistas las conocen, pero a la medida que uno va trabajando, en mi caso estoy trabajando y siempre estoy como experimentando técnicas. Claro, creando. Y creando, sí, incluso yo trabajo mucho con el reciclado. Eso te iba a preguntar. ¿Cuáles son principalmente tus materiales de trabajo? Son, es mucha la cantidad, por ejemplo, cartón, papel, los pegamentos, los... Es muy amplio. Es como una mezcla muy variada, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y eso soporta el intemperio o cuando está por llover o algo tienen que entrar las esculturas a algún lugar? Bueno, no, sí soporta, también depende el personaje. El personaje, claro. Sí, 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 tengo personajes que tienen ropa reales, pelo, no sé, muchas cosas. ¿Pelo de verdad? Sí, pelo de verdad, bueno, utilizo el caballo, es lo más... Qué bárbaro, la cola del caballo. Sí, la cola del caballo, la clina, que lo utilizo en el hall, por ejemplo. Claro, claro, claro. Terminaito, lo que tengo también, sí. Miguel, conté la anécdota de eso cuando empezaste a decidir que la gente se sacara... Porque, a ver, uno va por Famiglia y puede tener la posibilidad de pagar por su foto para sacarse con el personaje, pero fue alguien que te dijo, che, chango, tenés que cobrar por esto, ¿no? Sí, me ha pasado porque yo antes vendía artesanía, iba haciendo esculturitas chicas, la vendía, y me acuerdo que en Parque Avellaneda ha sido que he puesto un stand de artesanía y el primer personaje que he hecho ha sido el depredador. Ha sido por inspiración propia, siempre me ha gustado, pero lo he hecho en casa, digamos. Pero era como un anexo, como si fuera un cartel de publicidad para tus artesanías, no como que vos querías venderlo. En ese momento ha sido la idea esa, digo, bueno, lo voy a llevar para que la gente lo conozca porque estaba siempre dentro de la casa y nunca salía. Claro. Y en ese momento ha sido una explosión de gente sacando fotos y no vendí nada. No vendió nada, la hora vendió la foto. Nada, así que al otro día me dice un colega artesano, me dicen, che, debería cobrar la foto, me dice, cobrá dos pesos, me dice. Claro, y ahí hace un... Y lo he pasado al personaje atrás del mostradorcito que tenía, al depredador, y hacían cola la gente sacando fotos. Para sacarse la foto, y ahí empezó el negocio. Claro. ¿Y cómo era tener al depredador adentro de la casa? ¿En qué parte de tu casa estaba parado este monstruo? Sí, sí, estaba por todos lados. A veces... Ah, ¿lo movías, digamos? Sí. ¿Y por qué lo movías? ¿Porque estabas ocupando espacio? ¿Porque tenías ganas de que te acompañe a tomar el desayuno? ¿Por qué? ¿Cuál era? No, porque según qué trabajo le iba haciendo, corriendo de un lado por otro, por el oro al pegamento, por una cosa, por otra. ¡Qué genial! Así que... ¿Y el oficial gordillo qué dijo de su estatua? ¿Le gustó? Sí, le ha gustado. ¿Sí? ¿Y algún otro...? ¿Pero no mucho o qué? ¿Cómo? ¿Le gustó o no le gustó? Sí, lo que sí, eso ha sido hace un par de años y lo estoy haciendo de nuevo. Ah, ¿lo estás reciclando al mismo...? No, 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 he cambiado a hacerlo de nuevo porque han pasado dos o tres años y digamos como que me ha madurado un poco la mente, la técnica y lo que he hecho hace unos años atrás lo veo... Bueno, los artistas van madurando y además a medida que vas haciendo tus manos se hacen más hábiles, calculo, entonces vas más a lo finito, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y la música dentro de tu métier, qué se juega? ¿Vos usás la música como una compañía para tu arte? ¿Parte o no? En realidad se me ha hecho como fundamentalmente. Ah, a ver, contame. Porque yo trabajo solo y con tranquilidad, o sea, hay mucha gente, no puedo trabajar bien, no me concentro bien, pero en el momento que yo estoy trabajando, como estoy solo en el taller, pero necesito algo, un sonido, algo, si no es muy silencioso y todo, así que me viene bien escuchar música. La musiquita ahí de fondo. ¿Y qué escuchás así? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O pones las radios? En realidad, pongo la radio, pero tiene que ser no todas las músicas, o sea, en el caso mío, para el trabajo que hago, más bien tiene que ser una música tranquila. No te vas a poner un reggaetón al mango, sino una cosa más tranquila. Tranquilo y puede ser variado, puede ser hasta folclore, pero tranquilo, escuchar los nocheros, músicas lentas. Está bueno. ¿Y cantás cuando estás haciendo? No. No. Nunca. ¿Y en la ducha tampoco o no sabés? No, 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 lo verdad es que no. No, no es lo tuyo, no es lo tuyo el canto, es el arte, el arte. Bueno, y los tucumanos les encanta, te digo que es muy pintoresco tu arte encontrarlo ahí y va mucho con todo lo que es ese paseo hecho por la gente en Famayá, es extraordinario. Está buenísimo. ¿Y de vez en cuando viajan también por la provincia o no? ¿O quedan siempre en Famayá? No, yo sí he hecho trabajo en otros lugares de la provincia. Bien. Comencé en Entre Ríos y bueno, y acá en Tucumán, en muchos lugares. En muchos lugares, muchos lugares. Miguel, ¿y tenés gente que quiere aprender tu técnica, que te dice, ay, Chechango, ¿cómo haces esto? Me gustaría aprender. Sí, me preguntan gente, por ahí por los hijos, si no enseño. Claro, claro. En realidad, digamos, no sé si podría enseñar. Lo que hago, lo hago porque, qué sé yo, capaz si hubiera estudiado, porque es distinto. Yo conozco colegas que ellos han estudiado, pero sí, es muy importante el estudio. Seguro. Lo mío se basa en que he tenido mucha práctica, tengo constantemente práctica. Bueno, pero el oficio de muchos años es tanto como un estudio, en realidad es lo que uno siente y como artista, como decís vos, estoy rehaciendo cosas que hice hace dos años porque siento que estoy más finito. Así que eso está muy bueno, auto-evaluarse constantemente como artista. Sí, me dijo una vez un escultor que es muy importante lo tuyo, que estás viendo los defectos que van pasando y porque eso quiere decir que vas aprendiendo más. Claro, el ego no te está matando. Claro, si no vería lo que está mal, quiere decir que me quedo ahí nomás. Exacto. Bueno, Miguel, para nosotros es un gusto verte conocido, ya vamos a pasar de vuelta por fama y ya. A todos nuestros invitados les regalamos una canción, la producción ha decidido, yo lo tengo acá escondido por aquí, la canción de Catwoman, que es la gatúbela, una de las películas, creo que es en Batman 2 que aparece esta gatúbela morocha y esta canción la canta Anastasia Midnight y es la canción del personaje de Catwoman de la gatúbela, así que la compartimos con vos. Sí, te digo antes igual, me llama mucho la atención, que me emociona cuando escucho las músicas de los personajes, de cualquier personaje que yo hago que yo le escuche la música porque es como que se me queda en la mente y me da esa inspiración. Y te conectás con el personaje, bueno, de hecho los grandes compositores creo que lo hacen de gusto para que uno se conecte con el personaje, está buenísimo. Ha surtido efecto en Miguel, muchísimas gracias, un placer, vamos a disfrutar de este tema. Gracias. 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 Rolando, un joven, murió y él tenía una mancha hepática en su mejilla y a raíz de eso, luego de su muerte, empezó en toda la ciudad, empezaron a aparecer carteles sobre la banda. Nunca lo sabremos, no sabemos si es cierto porque ellos no lo confirmaron, pero esa es la historia. La canción que vamos a escuchar y disfrutar con ustedes es Arde la ciudad. Temón, el videoclip está muy bien producido, cortinado, distintas personas detrás de una puerta que van apareciendo, bastante emotivo. Está bueno, ¿eh? Vamos a verla, dale. Gracias. 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 Los voy dejando. Les mando un beso muy, muy grande y nos vemos muy prontito aquí en el Club de la Música. Chao. Gracias. 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 Companies. y al cruzar el ancho río para no volver no aguanto más viviendo la opresión me siento enemigo en mi propio país nuestro romance no acabó pero no puedo ya seguir Esca del éxodo de un pueblo desechable Donde la corrupción resulta escarcelable Y usted y yo somos culpables Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí Voy a llevarme tu perfume de mujer fatal No aguanto más Viviendo la opresión entre gorilas Si continúo así Voy a morirme joven y sin identidad Esca del éxodo de un pueblo desechable Donde la corrupción resulta escarcelable Y usted y yo somos culpables No llores por mí, Argentina Me quedo con tu bandera de cielo azul De mar azul Que el firmamento Iluminado por el sol Brilla donde voy Voy a dejarte atrás De la orilla de Babilón Pronto me iré Voy a dejarte atrás Voy a dejarte atrás De la orilla de Babilón Pronto me iré Esca del éxodo Un pueblo desechable Donde la corrupción resulta escarcelable Y usted y yo somos culpables Y usted y yo somos culpables Y usted y yo somos culpables Vos valdí me uno 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 A la oilla de Babilón Vos valdíme Yo